Música Entonces, ¿por qué no les damos un saludo en el verano a toda la gente que nos está viendo en este momento, por favor? Saca Se te olvidó No lo puedo creer Aguadismo Aguadismo ¿Cómo te ven el águila? ¿Cómo te ven el águila? Entonces, ¿cómo te vende Pedro? Bueno, listo, mejor listo Sí ¿Cómo te vende Rubi? Oh, qué maravilla Están hermosos Tres años ¿Por qué no dijiste? ¿Ya ves tres, eh? Sí ¿Listo? ¿Bien? Sí ¿No? Estamos a 21 de marzo del... Recuerda que soy alguien querido Desarpeche No puedes decir pecho Yo soy una hueva Me avisa Vamos la dobla Ay, me van a dar calambres Ay, suelo, al suelo Que va un palo, el blooper Qué chiquito, wow, qué belleza Me la volví, volviste a hacer la misma ¿Qué? Ah, repite la verdad Ay, sí La verdad es que nos va No, pero si no hubieras un mundito Pero por qué, pero si nunca había pasado Nunca había pasado, no Diecisiete programas y ya pasaron dos veces A ver, tapamos con un deseo Pues vamos otra vez Hola, hola, hola No lo vuelvo a dejar Sinceramente, no sé responder la pena Ay, papi No, no Pasa esa pregunta No te hago No te hago No, 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 no No, no Gracias por ver el video.